3, 2, grabando, hey hola que tal mi gente y estamos aquí en un nuevo reto de El Barilla y nos encontramos aquí con Miranda Soto, Dayanis Feria, Chile La Chiqui, Josu Martínez, el BBC del Negra Noel, el duro de lo que es? Duro de lo reto, vaya, yo Andrea Darías Lanaconda, que ahí están los pedados que están ahí, una bulla, una bulla Estamos activos mi gente, estamos activos, estamos activos, bueno en que consiste este reto, bueno Este reto ya ha salido en varias plataformas digitales, incluso nosotros lo hemos hecho, pero hoy quisimos hacerlo de nuevo Aquí está el papel higiénico con el vaso, ya sabe que si se rompe el papel aquí, la persona que está manipulando el papel higiénico Tiene que comerse una salsita de esta, si se parte aquí se come una mostaza, si se parte aquí se come un ajo Si se parte aquí vinagre, si se parte aquí comido, si se parte aquí saltrifón, si se parte aquí salsita Tal vez que gana, se gana 20 pesos 20 barritas anaconda que te sirven para el mototaxi tú esta semana ¿Cuánto? Eso menos, eso es un poquito más Ey Joandri, cuéntale a la gente, me dijeron que vas para, ¿te puedes decir? Que vas para los carnavales de Barranquilla Y me voy a dar duro contra la carretera y contra el piso, ¿cómo que no? ¿Y cómo va a bailar esa garota? Chiquita, 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 chiquita ¡Uh, qué rico! Bueno Esto es un reto de hombres versus mujeres ¡Listo! Entonces, vamos a ver Ustedes son caballeros, ¿se empiezan las mujeres? La chiquita ¡Vamos, Chiquita, 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 ch vamos para encima bueno yo andri prepara la mesa vamos este ahora quien va el bebecito y la utilería por favor un trapo por allá vamos vamos muchachos ahí está ahí está yo andri listo vamos yo andri vamos rapidito 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 yo andri estira el papel chilis listo yo andri vamos nos vamos a la cuenta de uno quien va vamos vamos a la cuenta de uno dos y vamos 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 esta es que para ver para atrás ahí ahí no puedo hacer la atención como yo quiera vale, dale, dale déjalo, déjalo, déjalo silencio, viento el bebecito del nero, Anuel y la salsanera y la salsanera el mío soy yo, Andri mienta está sorprendido ahora viene miranda, vamos miranda vamos miranda vamos miranda dale, jala que no se ha partido quieta, quieta vamos miranda, aquí te damos tu regalo el regalo que venda linda por lo menos está buena, pero mira está amarillita ayy ay, Wari ay, Wari ay, que es un bufre traga, traga, traga guapo, guapo buenito está llamando guapo bueno yo, Andri, es tu turno ah, bueno, dale dale, hermano ahí está llamando guapo vamos para encima vamos a la cuenta de uno dos y tres ay, Wari todo es concentración vieta vinagre para el bebé vinagre vinagrito para el muchacho ahí va el que llegue más lejos 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 vamos, vamos, vamos vamos, vamos Tayani vamos si se puede vamos, que las mujeres son las que mandan vamos a la cuenta de uno vieta 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 todo es concentración ya verán que son 20 mil serán de la anaconda como que está uh ah, un solo tenés tú todo es concentración en estas permiso, permiso chile jajajajajaja porque no y ahora damas y caballeros directamente desde Maracaibo Venezuela ¡La Mecomba! ¿Ya? ¿Ya ahí no pasa? ¡Ah! ¡Córrelo! ¡Ya ahí no pasa! ¡Pártelo! 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 ¡Y échasele en la boquita al bebé! ¡Y que yo no me encontré gracioso! ¡Mámonos, está en ticno! ¿Cómo que no? ¡Dale! ¡Limpia ya! ¿La dejamos ahí o teníamos la segunda ronda? ¡Háganla! Bueno, la segunda ronda, ¡seguimos! ¡Otra vez yo! ¡Bruja! ¡Lorita! ¡Atra vez! ¡Limpia esa bierta! donde vamos 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 nos vamos con chile chiqui le va a pegar a la una a las dos y a las tres el silencio dale chiqui no se ha partido chile vamos nada 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 dale a la vida adentro ¿Cómo que no? Ahora va el bebecito del negro Andrés. Dale, aquí mismo te lo voy a poner, papi. Listo, vamos a la una, a las dos y a las tres. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, papá. Vamos, vamos, concentración, concentración. Y ya se ha botado agua, eso es trampa. Ahí se ha hecho más. Tienes que ir el royal, mamá. Quieta. Quieta, no, no, no. Es la magia, la magia, la magia, porque ya pasó el paso. Si yo quiero traerlo, mamá, sí me la llevo. Y aquí, ya es que no se parte el papel. Y después que tú la jales, tú la puedes jalar como tú quieras. Bueno, sí, sí, dale. ¿Cómo que la jale? Está bien. Vamos a bailar. Yo la voy a coger cortita. Ay, que me la caso, mamá. Porque no se ha botado. Vamos, Manuel. Vamos, vamos. Vamos a bailar aburrido. Bueno, va Miranda. A la una, a la dos y a las tres. Vamos, mami. Sin picardía, Miranda. ¿Vos sos mi pícara? ¿Qué pica? No se puede dos veces hacer. Dale, dale, dale. Enrolla, enrolla. Enrolla y jala. Enrolla y jala. el billete va subiendo el billete va subiendo va subiendo va subiendo el billete eso vamos a la a las dos y a las tres y ¡Ajo! ¡Ajo! Yo voy a ver aquí Agilito Agilito ¿Cuánto? 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 Cuatro ajo ¿Cuánto? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Amigo, rápido, rápido Dárselo enseguida Cuatro efectivos ajo para el bebé ¡Currojo! ¡Vale, vale! ¡Ay, qué rico! Este hombre es nuestro pre-gripa Tiene parásitos tampoco ¡Badayani! ¡Badayani! A la cuenta de uno ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos, Ayani! ¡Vamos, mi reina, que tú puedes! ¡Ajale, mi reina! ¡Mi amor, suavecito! ¡Y luego que alojada! ¡Eso! ¡Eso, mi amor! Van coronando porque el agua va bajando ¡Así que pila, vamos! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡No lo paren! ¡Ay, ahí! ¡Para! ¡Sale, allí, allí! ¡Sale, allí, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Sale, allí! ¡Tripo, dos para la baby! ¡Tripo, dos para la baby! ¡Quién solo parte, por favor! ¡Ella misma! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Hágale! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Directamente! ¡Desde Maracaibo, Venezuela! ¡La anaconda! ¡Ahhh! ¡Yay! ¡Le va a tocar el pinagre! ¡Pinagre! ¡Ole bien, el padre! ¡La jalas suavecito suavecito suavecito! ¡Vamos, vamos! ¡Apenas de la jalas suavecito suavecito! ¡Así se cae más del agua! ¡Ay! ¡Le va a tocar más comer ajo! ¡Le va a tocar comer ajo! ¡Ajitos! ¡Ajitos! ¡Ya! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Ajitos! ¡Vuelo! ¡Ponelo! ¡Ajo! ¡Ajitos! ¡Cuatro ajitos! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, chiqui! son cuatro y bueno mi gente no pudieron vamos para el próximo reto